Los juegos de vuelta en el tecnológico, el Monterrey simplemente no arriesgar una expulsión, alguna lesión y los tecos con una misión prácticamente imposible. Una ventaja de tres goles muy cómodo para el equipo de Miguel Herrera. Sí, tan cómoda que les permitió jugar libres como aquí Franco, rápidamente a su estilo se quita dos hombres, culmina firma el gol y Monterrey desde ese instante se sabía ya en semifinales. Golazo del Guille Franco, 14 goles en 14 partidos y hay Mr. Octubre, este puede ser Mr. Liguilla, el Guille está afinado con la gran puntería que tiene y con Alex Fernández Monterrey sueña con la final y con el título. Sí, ahora el Monterrey tiene los elementos que le faltaron en el torneo pasado, los que definen los partidos, sobre todo Franco que ya lo hizo en una Liguilla y ya los hizo campeón. Y ahora por eso es que se acerca esta posibilidad y de plano es increíble como tecos pues no pudo acercarse en forma contundente, se va sin gol, se va en blanco. La mejor de tecos pero atención, no pasa absolutamente nada en esa jugada, había fuera de lugar, muy difícil prácticamente nada pero acercaba a los tecos con la mejor del partido, Eliomar en combinación con Inningston no jugó Morales, el Monterrey se iba llegando con Franco siempre oportuno y atrás muy bien Corona que pues fue quizá el mejor del equipo de los tecos pero pues fueron demasiados goles, la defensa con la represión del año no pudieron cambiar las cosas y este fue prácticamente un desaparecido, Ludueña no estuvo en la Liguilla. Sí, ahora aunque Corfano se ha vistido amarillo como Cábala pues ni eso le sirvió, ahí lo vemos, aunque insistimos, él tapó todo lo que pudo pero ya era demasiado lo que Monterrey producía y Ludueña otra vez, Ludueña le ha sucedido, lo comentábamos también en otros espacios, le ha sucedido en la final cuando jugó en frente a América, se perdió y después ahora. Este hombre dio un gran partido, Valoy, atención, Ludueña se equivoca, termina mal pisando al Cerro González, obviamente tiene que haber tarjeta roja para él, es directa, Angazo sabe que se equivocó Ludueña, el argentino se iba y después Davino, Davino entra fuerte aquí sobre Casartelli, va a haber una doble amonestación para el número ocho que se quejaba y que prácticamente pues perdía la cabeza, los tecos ya estaban hundidos en ese momento. Sí, ahí está la desesperación de Davino que no pudo llegar bien a la final, la verdad es que estuvo lesionado contra la América y ahora que se sentía en buena forma pues simplemente no aparece y Monterrey pues a terminar lo que había iniciado perfectamente. Sin Alex, sin Franco, el suplente de lujo Casartelli, pase del Cerro González, 2 por 0 y este hombre también tuvo una gran, gran vuelta prácticamente, Luis Pérez en doble jugada va a terminar haciendo un gol, qué manera de pegarle, impresionante. Sí, Luis Pérez sabe perfectamente que esta debe ser su liguilla y también debe ser la posibilidad de ser campeón para este jugador, estuvo cerca con el Caxa, no lo pudo cerrar y ahora, bueno, ahí está con Monterrey fulminando y todavía habría más. Ya tiene un título el equipo de Monterrey en esta era de los torneos cortos, gran jugada con Nerviti y la definición Lucho Pérez, 4-0, 7-0, Monterrey, semifinalista de la Caxa de 2005. Ahí ven, sí, 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 la combinación rápida y la definición de Pérez que sabe pisar perfectamente ese momento y define de dos formas, primero con un cañonazo y después con un toque fino como se prestaba en esta circunstancia. El cabrito Arellano, el poste, Corona ya no sabe ni por dónde llegaban los disparos, buena victoria del Monterrey, semifinalista. Nos vamos a Aguascalientes, el equipo del Monterrey ya simplemente espera rival, será el torneo.